Vamos con el primer tema del día, se le conoce como temblor ortostático a la sensación de inestabilidad o miedo a caerse, caracterizado por temblores rápidos que afectan a las piernas y el tronco mientras está de pie. Y además de hablar de temblor ortostático, vamos a hablar de otro tipo de temblor que es el temblor esencial, que además, como veíamos en la cápsula de mi compañero Abraham Arriola que hablaba del poder del cerebro en la lectura, también el origen precisamente de estos padecimientos, estos temblores, es desde el cerebro, es neurológico y por eso hemos invitado al neurólogo, al doctor Arturo Contreras, doctor Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros este viernes en Código Salud. Lo comentábamos en lo que veíamos la cápsula, cómo es tan poderoso el cerebro, que de ahí salen un montón de actividades, acciones, reacciones que tiene el resto del organismo, incluso está conectado hasta con nuestros intestinos. Cuando hay un problema, hay una degeneración, digamos alguna alteración a nivel del cerebro o neurológico, se pueden presentar este tipo de temblores. ¿Es cierto, doctor? Así es cierto. ¿Cómo presentan? Es decir, ¿qué tipo de alteración pasa por nuestro cerebro para que se presenten este tipo de temblores? Bueno, para explicarlo de manera sencilla, comenzaremos por decir que todos los seres humanos tenemos temblor y este temblor es fisiológico, es normal. ¿Es normal temblar? Es normal temblar. Y no por miedo, sino aunque no tengamos miedo, podemos temblar. Sí, la alteración entre los músculos agonistas y antagonistas genera cierta oscilación que es normal y eso se llama temblor fisiológico. ¿Y se puede presentar en cualquier parte del cuerpo el temblor? Sí, se puede presentar en cualquier parte. Cuando nos ponemos nerviosos o tomamos canvina o tomamos algún otro estimulante como algunos fármacos para el asma, podemos tener un temblor fisiológico exacerbado. Pero hay temblores patológicos y ciertos temblores patológicos que constituyen una enfermedad, uno de ellos es el temblor esencial. El temblor esencial es el temblor más frecuente del ser humano, hablando de patologías. Es de 5 a 20 veces más frecuente que la enfermedad de Parkinson y se dice que el 1% de la población mundial llega a tener este temblor esencial. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, en cuanto a la incidencia en nuestro país? ¿También pudiera ser el 1% de la población mexicana? Sí, puede ser el 1% de la población mexicana que no son pocos enfermos. Sin embargo, no todos los casos se diagnostican y no todos requieren de tratamiento. El temblor esencial es un temblor que suele ser rítmico, que suele presentarse generalmente en ambos miembros superiores, pero puede presentarse en otros lugares del cuerpo como la barbilla, que es muy frecuente, o temblor de la voz o temblor cefálico, es decir, temblor de la cabeza, diciendo no o diciendo sí. O combinarse los temblores. Generalmente el temblor esencial es un temblor benigno, es decir, empieza en edades de entre 20 y 30 años y va evolucionando hasta presentarse con mayor intensidad después de los 40 años y con mayor frecuencia en las mujeres. ¿Se corrige? ¿Se puede llegar a corregir? ¿O si no hay tratamiento se intensifica? Sí, una cura total del tratamiento, pero sí hay algunos fármacos que sin que hayan sido diseñados para el temblor esencial no sirven en el temblor esencial. ¿Dónde se origina? ¿En qué parte de nuestro cerebro, digamos, viene la señal para que una persona pueda presentar este tipo de temblor? No hay una estructura anatómicamente localizada, fija, que nos diga que es el generador del temblor, pero se sabe que está en el núcleo olivar superior, que es parte del tallo encefálico, y los núcleos de la base, que son entre el tálamo y putamen, donde se genera el temblor, son las estructuras relacionadas. Pero si se tiene ubicado, por ejemplo, cuál es la alteración, como nosotros, por ejemplo, nuestro cerebro se comunica mediante señales eléctricas mayormente. ¿Hay alguna alteración en este tipo de comportamiento cerebral para que origine un temblor esencial? No se sabe bien la alteración que existe, lo que sí se sabe es que existe algún tipo de error de comunicación en los glándulos de la base que generan esta respuesta inapropiada. ¿Y por qué se va directamente a las manos, a los brazos, al rostro, por ejemplo? ¿Por qué esa reacción directamente en estas partes del cuerpo? No, eso sí. ¿Se desconoce tampoco? Es desconocido. Completamente desconocido. Completamente desconocido. ¿Y la reacción es esta? ¿Es, por ejemplo, hacer esto, tener otro tipo de movimiento? En la cabeza entendemos, a lo mejor una persona dice constantemente que no y constantemente que sí. Y por momentos también, yo creo, ¿no? Entendamos, el principal diagnóstico diferencial del temblor esencial es la enfermedad de Parkinson. El temblor se puede clasificar en dos, grandemente en dos rubros, el temblor de acción y el temblor de reposo. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por el temblor de reposo, es decir, uno está descansando y empieza a temblar y eso es lo más característico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el temblor esencial es un temblor de acción, es decir, se incrementa cuando el paciente, la persona trata de realizar algunos movimientos. Es activo. Es activo. Es cuando tiemblan, cuando tratan de tomar el té, el café o incluso el patrón de escritura se modifica o se modifica la firma y luego por eso acuden muy frecuentemente a consulta a los pacientes mayores porque en el banco ya no les reconocen la firma. Se distorsiona la manera de escribir y es la manera que más frecuentemente se manifiesta. ¿Y un temblor esencial se puede convertir en Parkinson o no? ¿O no tiene que ver? No seré totalitario, es decir, no. El 90% de los pacientes con temblor esencial se queda en temblor esencial y solo un 10% de los pacientes... Pero con tratamiento. Con tratamiento. Con tratamiento. Y solo un 10% de los pacientes que presentan temblor esencial en algún momento de su vida se puede... pueden presentar los dos tipos de temblor, temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Sí, y es bueno entenderlo y qué bueno es lo importante explicarlo, doctor, porque finalmente vemos una persona que timbla y la única referencia que tenemos es Parkinson. Pensamos que es exclusivamente Parkinson y no hay otra manifestación. Como es el caso, por ejemplo, de las imágenes que estamos viendo en pantalla a sus espaldas, por ejemplo, la canciller que en varios momentos ha presentado esta serie de temblores. No han revelado, por ejemplo, en Alemania qué tipo de manifestación pudiera ser. No sabemos si, por ejemplo, es un temblor esencial, si es un Parkinson o es un temblor ortostático. No lo sabemos, pero pudiera ser una de las características. Ahora, ¿qué diferencia a un temblor esencial de un ortostático? Bueno, retomando un poco el tema de la canciller, yo la observé sin que haya sido mi paciente porque sería demasiado irresponsable hacer un diagnóstico... Solo de verlo. No, claro. Pero parece un temblor ortostático plenamente. En el caso de ella, de Angela Merkel. En el caso de Angela Merkel. Ya la primera vez que lo vi, desde la primera vez, me recordó el temblor ortostático. El temblor ortostático es un temblor extraño. Hay pocos casos reportados en la literatura mundial, pero sí causa demasiada discapacidad. Es un temblor que solo ocurre cuando el paciente se encuentra de pie. ¿Qué es el caso de Angela Merkel? Así es. Los casos de la canciller siempre se han visto cuando ella está de pie. Así es. Exactamente. Solo ocurre cuando están de pie. Cierto. Los pacientes no tiemblan cuando se sientan o cuando caminan. Y la primera manifestación o el primer síntoma o lo primero que expresa el paciente es sentirse mareado, sentirse vertiginoso o confundido. Y esto se origina porque cuando se levantan se genera un temblor de 25 a 30 hertz en las piernas. Oscilan y eso les dificulta la vía y sí causa mucha discapacidad. Y este también, ¿en qué parte del cerebro se origina, doctor? Y por lo que estamos viendo la manifestación, pues es de manera general, como que tiembla casi todo el cuerpo. Tiemblan las piernas y el tronco. Ajá. Generalmente los brazos cuando se quiere hacer acción no tiemblan. Igual, en trastornos del movimiento, llaves de enfermedad de Parkinson, temblor esencial y este temblor que es más extraño, las estructuras relacionadas en el cerebro con ello son los núcleos de la base. Tálamo, putamen y glagopálidos son los que se encuentran afectados en el cerebro. Sin que sea una afectación estructural, las estructuras son normales, pero su función es la que está alterada. Ahora, ¿también se sabe que lo origina o como en el caso del temblor esencial se desconocen muchos de los datos? Se desconocen muchos de los datos que lo originan. Este, en el caso del temblor ortostático, es más difícil de tratar. No hay una terapeuta que haya sido diseñada para tratar el temblor ortostático. Son pocos casos, no hay mucha investigación y se han ideado algunos tratamientos para otras enfermedades que incluyen algunos fármacos que se usan para la enfermedad de Parkinson con cierto éxito, como son Levodopa, Carbidopa y Pramipexol. O sea, que son exclusivos para el tratamiento del Parkinson que pueden tener un efecto positivo para quien manifiesta un movimiento ortostático. Así es, y generalmente lo combinamos con algunos otros fármacos que se usan como ansiolíticos, como el Clonazepam, que suelen funcionar. Se tienen que hacer muchos sistemas de tratamiento y el tratamiento efectivo es con el que reacciona el paciente. Y en el caso, por ejemplo, con los pacientes de Parkinson, que la mayoría de las situaciones son tratamientos de por vida, son personas que tienen que vivir ya el resto de sus vidas con un tratamiento farmacológico, terapias incluso especiales de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han logrado grandes avances incluso quirúrgicos. Así es. Hay unos chips impresionantes, yo estoy impresionado, que incluso ya hay casos aquí en nuestro país, personas que exactamente les colocan un chip en el cerebro y en automático empiezan a temblar, es como si apretaran un botoncito y dejan de hacerlo. ¿Algo así pudiera evolucionar o hay, digamos, avances científicos, tecnológicos que pudieran determinar un tratamiento similar para este tipo de movimientos? Sí existe, obviamente, y al igual que en Parkinson, temblor esencial y temblor ortostático, se inicia con tratamiento farmacológico y cuando la enfermedad no responde a este tipo de tratamientos... Ya son casos extremos, ¿no, doctor? Se puede llevar a lo que se llama temblor esencial y temblor ortostático, que existe algo novedoso, que aún no tenemos en México pacientes tratados con esto, es un ultrasonido guiado por radiofrecuencia que lesiona cierta parte del cerebro y que nos mejora, que puede lesionar el tálamo o la cabeza del putamen por ultrasonido sin necesidad de cirugía y puede funcionar en el tratamiento de estos pacientes. ¿Es mediante la utilización de algún tipo de casco específico? Es un ultrasonido guiado por resonancia. Resonancia, se utiliza a lo mejor algún sensor específico, se pasa por la cabeza, se tiene con las imágenes y empieza a trabajar. Se genera una lesión cerebral por medio del ultrasonido y generalmente en el tálamo y eso no cura ni el Parkinson, ni el temblor esencial, ni el temblor ortostático. Ojalá lo hiciera. Reduce la necesidad de tomar fármacos para el tratamiento de estos temblores. Pero esto que nos estás comentando todavía no se aplica en México. En México no conozco casos en los cuales haya aplicado aún. ¿En qué partes del mundo sí se utiliza esta dinámica? España, que es donde se inició el tratamiento con estos casos. Y ya está aprobado este tipo de dispositivo por la FDA en Estados Unidos. Bueno, ojalá por ejemplo este tipo de terapéuticas lleguen lo más pronto a México. Sabemos que en un principio a lo mejor pueden ser un poco caras o muy caras, debido a que son novedosas, son nuevas, de nueva introducción. Pero bueno, con los avances farmacológicos que sí se cuenta en la actualidad, un paciente con temblor esencial o ortostático sí puede tener acceso al tratamiento, ¿no doctor? Sí, se puede tener acceso al tratamiento, que son fármacos que se usan para otras patologías. En el caso del temblor esencial, lo que se usa son propanolol, algunos antiepilépticos. Y en el caso del temblor ortostático, son fármacos que se usan específicamente en la enfermedad de Parkinson. Nos comentabas, por ejemplo, específicamente el caso del movimiento ortostático, el temblor ortostático, que sí puede llegar a incapacitar a las personas. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, si de entrada es como una manifestación, entiendo, cualquier movimiento irregular a cualquier persona nos puede molestar, nos puede impedir hacer cosas. Eso lo entiendo perfecto. Pero si esto está muy definido cuando una persona solamente está de pie, ¿por qué llega a ser incapacitante? Porque hacemos la mayor parte de nuestras actividades en la posición de pie, y ellos al sentirse inestables, al estar temblando en las piernas, se marean. Se pueden marear. Y les da miedo caminar, y les da mucho miedo pararse, y eso pues incapacita las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, hay personas que tengan que recurrir incluso a algún aparato ortopédico, silla de ruedas, muletas, bastones. Muletas, bastones, aparatos ortostáticos en las piernas para tratar de evitar el temblor. ¿Cuál es más común, el esencial o el ortostático, entonces? Es mucho más común el temblor esencial, es el temblor patológico más frecuente del ser humano, con mucho más frecuente que la enfermedad de Parkinson. Y el temblor ortostático, hablamos de un temblor y una enfermedad que es sumamente rara. Comentabas al principio, doctor, también que hay casos de personas muy jóvenes con temblores esenciales. En el ortostático se presenta, por ejemplo, en personas adultas, han ustedes focalizado que son más hombres que mujeres, no discrimina edades. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la epidemiología de eso? En el temblor ortostático, hasta el 2018, había unos 600, 700 casos reportados en el mundo, generalmente mujeres, y no hay un grupo de edad definido en el que se pueda presentar. Sería difícil hacer un reporte epidemiológico con tan pocos casos reportados. En el caso del temblor esencial, se ha comprobado que es genético, los cromosomas afectados son generalmente el cromosoma 2 y el cromosoma 3, y estos, cuando están afectados estos genes, sí puede presentar temblor desde la juventud. Pero generalmente es después de los 40 años cuando empiezan las quejas frecuentes y generalmente también es más frecuente en las mujeres. Entonces, en el esenciales sí hay un factor genético. Así es. O sea, si alguien en la familia quizá padece o padeció algún tipo de este tipo de temblor, alguien en una generación próxima lo puede padecer. Lo puede padecer y existen dos fenómenos. Es un fenómeno de anticipación genética, en la siguiente generación se presenta en edades más tempranas y generalmente cuando la madre es la afectada se transmite con mayor frecuencia. Ajá. Ahora, ¿cuál podría ser, por ejemplo, la primera característica? Ok, también entiendo que es el temblor, pero ¿hay un síntoma de alarma, de alerta, que pudiera empezar a decirnos aguas? Porque a lo mejor tú puedes estar padeciendo algún tipo de temblor, ya sea esencial u ortostático. Pues no, realmente no existe ninguna alerta. ¿Llega de momento, doctor? Llega de momento y para clasificarlo en uno de estos dos temblores, después de una exploración neurológica detallada, no debe haber otro tipo de síntomas, ni cognitivos, ni de otro tipo, para clasificarlo en temblor esencial o temblor ortostático. Y se deben de descartar otras causas de temblores, como causas metabólicas de temblor, como son hipertiroidismo en algunos pacientes. Así como hay enfermedades que también hay factores externos que pueden influir en su aparición, ¿hay alguna relación entre un problema neurológico, un padecimiento neurológico, con factores externos? Se me ocurre pensar, ¿tabaquismo, por ejemplo, influye o no influye? No, en este caso no llega a influir en el caso del temblor. Nada, ningún factor completamente externo. Solo en algunas ocasiones, algunos alimentos, bebidas o medicamentos, pueden exacerbar el temblor ya existente, sin que ello sea la causa del temblor. Pues entonces, si empezamos a notar que nuestro cuerpo empieza a temblar sin una razón aparente, si estamos de pie y empezamos a temblar con estas características, por ejemplo, con las imágenes que vemos de Angela Merkel, inmediatamente al neurólogo, ¿es el especialista indicado, doctor? Así es, hay que acudir al neurólogo a revisión. Muy bien, pues doctor Arturo Contreras, un gusto que vengas a platicar con nosotros, excelente fin de semana, importante el tema para aclararlo y sobre todo para que tengamos en cuenta y detectar los primeros síntomas. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.